La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un placer saludarles a través de la señal de MW Televisión. Y bueno, pues el día de hoy estrenando el programa con mi amigo y compañero Saúl Hernández Pichardo. Saúl, bienvenido. ¿Qué tal, Celestino? Muchas gracias, muy buenas tardes. Y de verdad, es un gusto poder compartir el micrófono, este espacio, que bien tiene la intención de poder brindar información oportuna y clara a nuestros televidentes. Sí, claro, por supuesto. Ahora con el asunto de las redes sociales, uno se patina. Pero gracias, muchas gracias, Celeste. Por supuesto, y recordarles que este es Conectados, Saúl Hernández Pichardo y su servidor Celestino Paz Cruz. Comenzamos. Bueno, pues ya les decía, hoy martes, hoy martes 2 de octubre, Saúl, ¿no se olvida? Así es, no se olvida para nada y hay muchas cosas que comentar con respecto a ese tema, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a hablar de la matanza de Tlatelolco, como bien ha estado identificada en todo el mundo. Y por supuesto, saber realmente de este movimiento, qué frutos ha traído, si verdaderamente valió la pena este movimiento, Saúl. Que por supuesto, yo creo que hay muchas mejoras en, pues digo, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero sé que los gobiernos han sido los responsables de debilitar precisamente esa cuestión educativa al margen de las políticas de ellos y no dejar pasar precisamente algunas cuestiones que pudieran, no solamente enaltecer, sino también pudieran mejorar la calidad de los estudiantes de la universidad. Fíjate, Celestino, la verdad en la actualidad tenemos mucha ignorancia con respecto a qué es el movimiento del 68, cómo se gesta, cómo surge, bajo qué condiciones y formas se da este movimiento, que yo creo tuvo precisamente su pináculo en este movimiento, en esta fecha, del 2 de octubre de 1968, por la intolerancia, la intransigencia de un gobierno al no darse cuenta de la urgente necesidad de un cambio, de la urgente necesidad de fortalecer instituciones, valores, y que creo que a partir de esa fecha, Celestino, tenemos una baja en muchas condiciones de identidades y ideologías. Precisamente el movimiento del 68 no es solo, no se da solo en México, sino que ya es un reflejo de movimientos estudiantiles que se empiezan a gestar en Europa, y mucho se dice, bueno, ¿por qué? ¿realmente por qué? Tú te recordarás, ¿te recuerdas de esa película de canoa? Claro, sí, donde matan a los estudiantes, ¿no? Exacto, ¿por qué los confunden por comunistas? Por comunistas, exactamente, por comunistas, ese es el tema, ¿no? Y que de antemano ahorita... Más bien los confunden con comunistas, no por comunistas. Así es, y el asunto es que hoy, pues, puede decir, ¿qué tiene una cosa que ver con otra? Pues, bueno, hoy los linchamientos que se dan y que tenemos, por ejemplo, en el caso del Estado de México, tenemos alrededor de 100 linchamientos que se han dado en los últimos meses. Y hemos sido testigos de algunos. De algunos otros. Que lamentablemente no hemos podido hacer nada, ¿no? Y todo es por la inseguridad, ¿no? El tema es la inseguridad, ahí vas. Por supuesto. Pero el asunto de canoa, que precisamente surgió como una película, me parece que es de Arturo Riemstein, esta película de canoa, que se da exactamente por ese tema de que los confunden con supuestos comunistas. Entonces, el ejercicio de identidad e ideología que viene fincado a través de la iglesia o de la educación, en este caso de maestros, tenemos tres vertientes ideológicas en nuestra sociedad. Una de ellas es el maestro, otra de ellas es el cura y otra de ellas es el doctor. ¿Por qué? El maestro nos quita la ignorancia. El doctor nos cura de las enfermedades y el cura nos salva del infierno. Esos son tres elementos que se vienen fincando en nuestra cultura, en nuestra identidad de pueblos y trascendencia. El asunto de la identidad y la ideología del 68 se finca sorprendentemente a partir de la recepción que México hace de muchos ideólogos, entre ellos maestros, filósofos, pensadores, cineastas, creativos, que salen de Europa, en especial de España, después del asunto de Franco, el problema de la guerra civil en España. Y estos españoles aterrizan a México. De antemano te recordarás que gran parte de lo que es el cine de oro mexicano, todo está fincado en los escritores, en los realizadores españoles. Sí, alusivos precisamente a esto de los escritores españoles, sí es cierto. Así es, entonces de ahí viene el cine de oro mexicano, de ahí parte, de esa parte que le da identidad y te recuerdas que hay muchas películas mexicanas donde viene el padrino Jalil, el padre Jalil, este asunto de árabe. Joaquín Córdoba, Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé. Y también surge este asunto de los españoles, te recuerdas que hay muchas películas que tienen un arraigo de una descendencia o trascendencia española en nuestra cultura mexicana. De hecho, fue una de las maneras también de podernos inducir a la cultura española. Europea, sí. O europea, porque a través de esas películas, esos cortos, igual inclusive de los cortometrajes que en la actualidad se ve cómo nos inducen a nosotros en todavía estar sometido a algunas cuestiones cinematográficas, en este caso, de la realización española. Así es, y fíjate, estos realizadores o estos ideólogos también fueron maestros y también aterrizaron en las aulas, sobre todo en la parte profesional, en la parte universitaria. Ellos fueron los que vienen a fincar, estos ideólogos, estos filósofos, pensadores, maestros, vienen a fincar la parte marxista que venían ellos precisamente padeciendo a través del asunto franquista, ¿no? Entonces, vienen a aterrizarse aquí. 80 años, ¿no? Así es. Hoy mismo también se cumplen hoy dos. Entonces, ellos son los que alimentan esta parte ideológica que además, sumando con los movimientos estudiantiles que se gestan en Europa, sobre todo en Alemania, en Francia, en Italia, sobre todo Francia, teniéndola como la cuna de los derechos humanos, entonces aterrizan en Estados Unidos y rebotan en México. Algo muy curioso que también se da en la revolución, con el movimiento, la revolución mexicana sí la gestan los campesinos, pero realmente quien la nace son la parte obrera. Recuérdate los movimientos sociales de Cananea y de todo esto que se da reflejo de los mártires de Chicago en Estados Unidos y que a final de cuentas se da todo un movimiento social e ideológico en el momento de la revolución. El 68 es algo muy parecido, pero en un terreno más ideológico, no más en esas condiciones. Una diversidad de actividades en pro de una lucha, ¿no? Así es, pero fíjate que el gobierno, el gobierno en ese entonces encabezado por Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz. Y teniendo como secretario de Gobernación a Luis Echeverría Álvarez. En ese entonces este México que todavía no alcanza a cuajarse, que todavía no alcanza a comprender este ejercicio de vanguardia, de libertad, de tener esa nueva corriente, esa nueva vertiente de poderse fincar como un país punta de lanza en América Latina como México lo sostuvo durante mucho tiempo y que poco a poco ha sido rebasado por otras condiciones económicas. Sin embargo, en este caso en específico del 68, ese es el movimiento que nace a través de esa condición de ideología, que se da en esa condición hacia un gobierno de una forma protestante, pero a un gobierno que no atinó a comprender estos cambios y estos ajustes que hoy se requieren. Y esto nos refleja, por ejemplo, Celestino, estamos hablando del 68, estamos hablando de hace 50 años. Hoy, 50 años, o más bien dicho a 50 años también, podríamos también decir, ¿por qué gana López Obrador? Que también es un… López Obrador viene siendo un despresurizador social. ¿Qué hubiese pasado si el sistema no deja ganar a López Obrador? O sea, nuestra sociedad se hubiera convulsionado, ¿no? Así de sencillo. O sea, se hubiera convulsionado en múltiples formas y iba a ser una bola de nieve que nadie iba a poder detener. En el caso del 68, la única forma que encontraron para detenerlos es a través de las armas, ¿no? A través del ejército. Pero, ¿cómo podemos saber nosotros como mexicanos? Hay muchos que ignoran la historia, ¿eh? Claro, claro, claro. Digo, la verdad, que desconocen realmente que para poder nosotros de alguna manera conectarnos, ahora sí como conectados en el programa, entender esta lucha, ¿qué trajo, Saúl? ¿Qué trajo? Hubo muchas reacciones. Hoy yo me pregunto, ¿qué resultados positivos trajo esta lucha y esta matanza? Pues yo me atrevería, por ejemplo, hubo una apertura, por ejemplo, en el caso de la literatura, en el cine, en el cine experimental, en el caso de la literatura, surgió la literatura de la onda, surgen nuevos escritores, entre ellos Monsiváis, Carlos Fuentes, que por cierto, a hablar de Carlos Monsiváis también estuvo en el movimiento de 68. Sí, Helenita Poniatowska, ¿no? Ernesto Zedillo. Bueno, exacto. Sin embargo, también vamos a ver cómo en el caso del cine también hay una nueva fusión. A nivel mundial se da lo que es el movimiento hipista, ¿no? Sí, en la época de los 60s, 70s. 70s, ¿no? Bueno, su auge lo tuvo en el 70. Entonces, estos movimientos, por ejemplo, en el caso del 68, muy específico en nuestro país, se da esta, pues, un parto, yo creo que lo podríamos ser un parto doloroso, no fue un parto controlado, fue un parto doloroso, donde nuestra sociedad, nuestros jóvenes tuvieron este empuje y esta situación de poder nacer y poder dar y brindar este ejercicio de cambio. Y yo creo que a partir de ahí se va ficando este cambio, Celestino, que hoy lo vemos, yo creo que sin línea, lo vemos perdido, porque hoy los jóvenes quieren ser narcotraficantes en lugar de pretender ser doctores o ser otra cosa menos narco. Hoy la figura del narco trae esa condición de estatus, de poder, de ejercicio, de tener ante una condición miserable que hemos tenido. Bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, vamos a un corte, recuerde, está usted en su programa, conectados con Saúl Sánchez, Saúl Lier, Sánchez Navarra, y su sonido a hacer el cine, pues, vamos a un corte y no le cambie. La cadena más grande de la zona oriente, con los mejores aparatos e increíbles promociones. Visítanos en nuestras tres direcciones. Tlapala 1, Avenida Allende, esquina 21 de diciembre, La Candelaria, Tlapala, teléfono 5082-1428. Chalco 2, Avenida Solidaridad, esquina José María Martínez, Chalco, teléfono 3092-0517. Valle de Chalco 3, Avenida Comunfort, esquina Oriente 7, a un costado del Secati, teléfono 7251-3987. Si mencionas este anuncio, tu mensualidad en 200 pesos, tu anualidad en 2,000 pesos, cupo limitado. Búscanos en Facebook como Kim's Jim Chalco. Ven y conócenos, somos tu mejor opción. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el Centro de Ixtapaluca, inscripciones abiertas. Colegio Holandés Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas de Malinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco. Durante su recorrido y con motivo de la celebración del Día del Niño, llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades. En estos eventos y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social, también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. Gracias por ver el video. Bueno pues ya estamos aquí de nuevo aquí ya le estaba comentando a él en el proceso de buscarle el nombre al programa precisamente para estar conectados con ustedes por eso fue que decidimos mi amigo Saúl y yo ponerle destacados conectados porque precisamente esa es la intención lo que decías al principio y bueno estábamos hablando precisamente hoy es martes 2 de octubre no se olvida recuerde y estábamos hablando hace un momento de irnos a corte acerca de cuál fue el resultado de estos movimientos y valió la pena el movimiento y la matanza del 68 y bueno pues Saúl mi compañero y estábamos hablando de eso pero no solamente en ese aspectos que nos pueden pues recordar tantas cosas yo le decía que en el 68 yo tenía escasos 8 años cuando surgió ese movimiento y yo vivía en el Distrito Federal cuando era Distrito Federal y yo recuerdo Saúl que en ese entonces las calles solamente se oían gritaderos se oía cierren las cortinas y no salgan porque fue algo ahí vienen ahí vienen esa era la palabra ya vivimos no hace poco vivimos los de ahí vienen y también si cierto que precisamente le encargaron el asunto se lo endilgaron al movimiento antorchista te recuerdas hace 3-4 años más o menos si 4 años genera todo un pánico social si así era y la verdad es que el hablar del 68 y remontándonos a esa época y regresando a la actualidad Saúl creo que grupos vandálicos se han sumado se han infiltrado más bien es la palabra correcta a este movimiento que bueno pues yo creo que el recordar es el movimiento del 68 yo creo que no solamente ha dado oportunidad a que se infiltren pues gente vandálica que ha pues ha reventado estos movimientos si es una condición muy sistemática Celestino con el ejercicio de poder que normalmente lo vemos precisamente en la condición de poder cuando surge el movimiento de la revolución precisamente la sociedad sobre todo la del centro del país la de la capital tenían un pánico por los campesinos sin embargo entraron el movimiento revolucionario entró a la ciudad de México sin disparar una sola bala sorprendentemente y vemos hoy vemos algunas fotos históricas en el Zambors de los Azulejos por ejemplo donde están donde están los campesinos tomándose su cafecito oye pero ahí espaldas también tienes algo agresivo a la revolución algo agresivo pero sin embargo hablamos en la condición del pánico social donde en ese entonces los capitalinos gritaban ahí vienen quienes vienen pues venían los revolucionarios quienes traían ya traían una fama cargada de violadores rateros etcétera sin embargo entraron y se posicionaron de la capital del país de una manera muy muy tranquila ese de ahí viene bueno pacífica pero si tranquila tranquila no 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 sorprendentemente no hubo disparo alguno no hubo muerto alguno claro en el caso del ahí vienen te recordarás también bueno en el caso del 68 de esos de ahí vienen precisamente bajaban cortinas por este caos que se dio por los jóvenes que también fueron acusados de bandel bandoleros de crear inestabilidad de ser comunistas de ser este marxistas contrarios a un sistema político que venía que venía a cambiar las tortillas por las armas cosa que no fue así en nuestra historia reciente el ahí vienen de los antorchistas te recordarás y los actos vandálicos de jóvenes que rompieron en centros comerciales hace que será año y medio un año más o menos año y medio que estaban precisamente en los centros comerciales y que también venía con esa situación de ahí vienen donde los el objetivo eran centros comerciales y toda la economía alrededor de esos centros comerciales se cerraba pero estás de acuerdo conmigo que ese movimiento no justificó los actos vandálicos que realizaron jóvenes donde pues asaltaron las tiendas departamentales rompieron cristales se llevaron la mercancía en las tiendas y esto bueno pues no lo justifica sin embargo bueno pues por ahí hubo la mano negra hubo quien a través de infiltrar a jóvenes vandálicos para reventar este movimiento y de hacerlo de un movimiento justo de un reclamo justo hacer un acto de vandalismo así es y fíjate bueno recién la historia más reciente aún todavía digo haciendo un este un recuento de todos estos aspectos de pánico simplemente tenemos los jóvenes que reventaron la exigencia de los universitarios en rectoría hace apenas que un mes no este finalmente ya fueron aseguradas 15 personas y 5 de ellas ya también fueron fincadas con responsabilidad entonces la pregunta es de dónde surgen estos grupos quiénes los manejan para qué los manejan cuál es el objetivo y bueno el objetivo parte es de la inestabilidad primero generar un estado de pánico segundo tener control a través del pánico creo que hoy este asunto del pánico en el caso de la inseguridad Celestino y bueno toda la persona que nos escucha y nos ven es una prioridad hoy hoy por el pánico no hacemos muchas cosas por el pánico tampoco podemos generar otras recuerda que cada elección por ejemplo hablando de elecciones elección tras elección siempre hay el asunto de que va a haber golpes va a haber robo de urnas va a haber esto va a haber aquello con la intención así es con la intención de que pues de que la gente no vaya a votar y a quién le interesa que la gente no vote pues sí los que tienen el poder los que a los que les a los que les interesaba que la gente no votara hoy hoy fueron minoría pero bueno la verdad es que está bien interesante este tema del 68 de movimiento 68 hay muchas cosas de las que se puede hablar como de elenita poniatowska que fue la que escribió el libro más cercano a la verdad que fue la noche de tlatelolco y de ahí se derivó una película que se hizo en donde varias los críticos dijeron que bueno había escenas donde estaban excedidas de realismo que no fue así que bueno quienes vivieron digo algunos compañeros de los medios de comunicación en algunas empresas televisivas se han encargado de precisamente de documentar todo lo que pasó en el 68 sin embargo los comentarios que de aquí emanan entre mi amigo y compañero Saúl Hernández precisamente es parte de lo que nosotros también hemos vivido y hemos visto a través de el transcurso de la historia porque pues nosotros esa es también nuestra gran labor escribir la historia y que hemos platicado bueno en lo personal tuve oportunidad de platicar alguna ocasión con el Anita Poliatowska donde ella pues lo ha dicho recio y querido y en todos lados ella se se la cera el hecho de que se arrepiente de no haber por ejemplo puesto los nombres de la gente que le dio las fotografías por ejemplo de la gente exacto de la gente que le daba los volantes de darles esos créditos porque hoy pasaron al bueno pasaron al anonimato como tal de estos movimientos de este movimiento sin embargo yo creo que para la fecha hubieran sido pues catalogadas como héroes al poder rescatar una parte de la historia de nuestro país a quien se le dio en parte un reconocimiento por las imágenes que proyectaron precisamente fue a Emilio Azcárraga que en ese entonces según comentan narran que el gobierno de Díaz Ordaz dio la orden de que no se transmitiera ese movimiento a través del canal bueno el canal de las estrellas el canal de las estrellas y bueno pues ahí donde dice él que a costa de lo que viniera digo no que se que se transmita bueno esa es parte de tal vez bueno pero bueno hay otro pero hay otros tantos manejos para nadie era extraño reconocer que Azcárraga pues era pri tal y va al pri y por ejemplo te acuerdas de ese de ese programa de en bala noche no de de esta Verónica Verónica Castro donde tuvo de invitado a Juan Gabriel a Juan Gabriel que precisamente la emisión te acuerdas que esa emisión iba creciendo en tiempo en tiempo en tiempo en tiempo es más el primero era de dos horas después de tres y de acuerdo al artista crecía en ese entonces fíjate terminó Juan Gabriel bueno Juan Gabriel iba a terminar y así lo dicen las crónicas las crónicas periodísticas como ahorita lo bien lo apuntas en ese entonces Azcárraga le habla a Juan Gabriel y le pide que se extienda curiosamente te acuerdas cuando salía que día salía que día salía en viernes los viernes salía los viernes de mala noche si era los viernes precisamente salía los viernes y esa ocasión de esa ocasión el programa se fue hasta las seis y media de la mañana con Juan Gabriel y la pregunta es por qué fue una orden de Emilio Azcárraga sin embargo en ese entonces estaba el recuento de las elecciones con la Bastida entonces había un manejo y una manipulación precisamente y hay que también decirlo Azcárraga decía yo no hago televisión para entretener ni hago televisión para fortalecer la cultura y si yo hago la televisión como una parte de diversión de la sociedad sin embargo también lo utilizaba en este maniqueo que hacía de los medios y el caso de ese caso en específico fue muy especial al que mencionas también muy en especial de decir bueno si lo publicamos no lo publicamos que es precisamente la censura y la autocensura y sobre todo para digo la verdad es que este tema es muy extenso Saúl hay muchas cosas que platicarle al auditorio de MW Televisión sin embargo también acuérdate que de las Olimpiadas del 68 que fue otra una presión más para tener control y olvidarse de lo que realmente estaba pasando en nuestro país de esto y más al regresar recuerda estás en Conectados de MW Televisión volvemos vamos a un corte ¿Eres carpintero de profesión? en Maderas Peganti tenemos la solución contamos con un extenso surtido en maderas de calidad recuerda somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc esquina Las Glorias Manzana 49 lote 13 Colonia Emiliano Zapata en el municipio de Chalco Estado de México teléfono 5546 702528 Precios especiales a muebleros y carpinteros Maderas Peganti una solución para ti viaja seguro en los mejores autobuses con aire acondicionado pantallas de video y baño para tu comodidad estamos muy cerca de ti autopista México-Puebla kilómetro 27 más 500 en el paraje mejor conocido como la caseta vieja en Valle de Chalco Estado de México teléfono 3091 5262 autobuses Fipsa la fundación rompiendo murallas libertad realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas de Malinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuauhtlalpan en el municipio de Chalco durante su recorrido y con motivo de la celebración del día del niño llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades en estos eventos y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC Juntos logremos un mejor futuro Bueno pues ya regresamos aquí a Conectados con Saúl Hernández Pichardo y su servidor Celestino Paz recuerde que se transmite a través de los micrófonos de MW Radio Televisión desde San Mateo Tezoquipan Chalco Estado de México y hoy sin lugar a dudas nos ocupa el tema del 68 del que ya platicamos algo y creo que Saúl nos deja un mal sabor de boca todo lo que ha pasado y que aún continúan algunas actitudes de los estudiantes negativas que sin embargo pues no son todos pero bueno pues ahí están plasmadas y nadie más que los medios de comunicación son los que han dado testimonio de lo que ha pasado precisamente en nuestro país Sí, así es y sin duda perdón se parten de ahí muchas cosas el desmenuzar este tema nos lleva a muchos a muchas vertientes entre una de ellas Celestino y yo creo que es también un tema que parte en este estado de actualidad lo que le llaman ahora el mentado tejido social entonces ¿por qué? porque precisamente a partir de este de este impulso de los jóvenes de esta fuerza de esta lucha también decimos los valores se pierden o se transforman yo digo que se pierden porque pues ya no los recuperas entonces estos valores sociales también se han ido perdiendo se han ido transformando se han ido perdiendo más que transformando y obviamente han generado otras circunstancias hoy tenemos una crisis de valores grave que nos tiene que tenemos que recuperar y que precisamente con respecto a los grandes retos que tienen las instituciones los gobiernos en este caso el Estado de México Celestino el tema que nos el punto que nos ocupa que es el Estado de México lo que nos preocupa lo nuestro y hablando del Estado de México no podríamos pasar desapercibido las actividades del gobernador no solamente del gobernador Alfredo del Mazo Maza quien es el actual gobernador del Estado de México sino de todos los que han pasado precisamente como responsables de gobernar el Estado de México y ante esto bueno los retos hablar de los retos de este gobierno que retos se enfrenta que es lo que tienen que hacer Saúl para poder primero convencer de que son buenos gobernantes segundo de convencer porque perdieron perdieron la elección fíjate que yo creo que se les fue de las manos porque en el asunto de la elección para nadie es ajeno el pensar de que los gobiernos municipales son monedas de cambio que era lo más importante para el gobernador Alfredo del Mazo pues sostener el congreso en este caso tener la mayoría en la cámara para qué pues para poder pasar las iniciativas y evitarse las observaciones a la cuenta pública las restricciones en el asunto de los recursos y en fin que le fueran aprobadas todas aquellas cosas que sabemos que los gobernadores o los presidentes de la república en turno hacen hoy vemos una aplanadora con el caso de Morena un sinfín de tapaderas como un caso de Morena no estamos lejos el caso de Morena hoy es una aplanadora hacer ciertas circunstancias y el riesgo que tiene ah no si claro el riesgo que tiene por haber ganado esta elección con una cantidad de votos pues la verdad que no se tiene registro alguno en la historia no la responsabilidad que se tiene como gobernante como lo acabas ahorita de mencionar el reto primero de certificarse ante la sociedad que realmente pueden hacer y que realmente van a hacer yo pregunto hoy vemos también curiosamente en las redes sociales del destino inundadas algunas observaciones que le hacen al doctor Herubiel Ávila Villegas con respecto al desvío de más de 300 mil millones de pesos entonces dices ¿cómo no? bueno no sabemos cómo pero dicen ahí está la pregunta es ¿a quién le beneficia esa información? una dos el gobernador tiene que hacer los ajustes necesarios ya lleva tres ajustes en su gabinete en menos de un año curiosamente ya hizo cambios en las secretarías esto para algunos da muestra de que no hay la suficiente fortaleza confiabilidad trabajo y equipo para poder sacar los retos eso podría ser una la otra perdón la otra este en el sentido de que pues el gobernador puede hacer los cambios que sean necesarios en el momento que sea necesario y que así lo considere la pregunta es ya pasó un año un año en donde no hemos visto grandes cosas ¿no? ¿cómo no? la entrega de las tarjetas rosas pero esa fue fíjate si lo hablamos así de manera total fue una presión una presión de la oposición y de la misma sociedad porque iban a cancelar el programa ese programa lo iban a cancelar ¿por qué? porque empezaba no sé si te recuerdas por ahí se empezaba a decir hace unos meses que después de la elección precisamente decían que el gobierno estatal no tenía dinero no tenía recursos y estaba empezando y estaba en riesgo ese programa precisamente por lo que se comentaba así es y entonces imagínate vamos a pensar pierden una mayoría terrible una planadora terrible ante un hartazgo social porque no hablemos de que un voto muy pensante en el sentido de que queremos ya que realmente la gente de Morena sea la más capaz pero no le quites el crédito que el no claudicar el seguir al pie de la lucha que Andrés Manuel con todos sus defectos con todas sus imprecisiones para escoger a su gabinete pues fue un personaje que durante 18 años el que se lo haya mantenido el pueblo bueno pues hemos mantenido toda la bola de zánganos de los políticos ¿por qué? ¿por qué no habíamos de mantener a otro más? claro hoy lo que tú dices es cierto ya el hartazgo de la gente se reflejó en estas elecciones pero no solamente eso sino toda la ola de corruptos en el poder impunidad la impunidad entonces imagínate ahorita que es lo que le hacer a todos los mexicanos que es un tema que pues está actual que es el de Elba Ester Gordillo que es el de Duarte y más que pesa en estos momentos para la política del país para la sociedad la actitud que tomaron los jueces o el juez solamente le dictó sentencia de nueve años con la oportunidad que dentro de tres años se vaya a disfrutar de toda la lana que se robó 53 mil pesos de multa es que no fíjate se lo queda de propina por eso entonces dime que si no es indignante ah no claro precisamente son los grandes retos que vienen con los gobiernos en el caso de Morena el gran reto es precisamente cumplir vamos a ver hasta donde todavía ni siquiera ha entrado ya lo estamos ni siquiera ha entrado y le han pegado como no tienen contuvo vamos a ver y es que dice el dicho y dice bien en la forma de agarrar el taco se conoce al tragón y en este caso la mayoría de Morena por ejemplo estaba en las comisiones donde entra este encuadratriz como se llama Mayer como se llama Sergio Mayer ¿es stripper? si es stripper bueno este este cuate dice bueno no se necesita ser Sócrates dice él para dirigir la comisión de cultura ¿cultura? y este la que maneja a la clase artística bueno lo que pasa es que esa comisión también va a manejar lo que es cinematografía este la parte artística todo esa condición realmente con lo que es cultura por eso se lo dan ayer pero la manifestación que le hicieron si Sócrates se enterara no se muere pero lo más curioso es que esa comisión se la habían dado a una persona del PES del Partido de Encuentro Social que fue cómplice de la elección de la campaña de la elección entonces a mí se me hacía aún más congruente que uno de Encuentro Social se quedara con esa comisión a dársela es como si se le hubieran dado es como si le hubieran dado a Carmelita Salinas la comisión entonces no mijito no mijito pero bueno ese es el asunto y el gran reto en el caso del Estado de México el reto primero es como tú bien apuntaste es que era cumplir ahora la pregunta es con qué va a cumplir o qué va a cumplir llevamos un año del sismo sismo que a todos nos sorprendió y que trajo graves consecuencias en muchos sentidos sobre todo la infraestructura escolar que fue la que más a un año dice el gobernador nos faltan mil y tantas escuelas por por resolver y la pregunta es y entonces toda la lana y todas las acciones y todo el gabinete y toda su gente que tiene no pudo levantar bardas aulas no pudo hacerse más claro hablando de eso entran en acción las obras que los presidentes municipales de donde fueron precisamente los sismos cómo se aplicaron porque también ellos tenían un recurso económico para destinarlo precisamente a los afectados y sin embargo hasta el día de hoy hablando en este tema Saúl qué ha pasado este la comunidad artística este personajes de otros países políticos funcionarios que destinaron millonadas de pesos para los damnificados dónde quedó quién tú supiste de algún informe pues no claro que no como sucede a lo mejor si te lo pasaron por fax pero a mí no digo por fax por inbox o por whatsapp pero no o sea ese es yo creo que uno de los por ejemplo en el caso de los retos dinamizar poder dinamizar el ejercicio de gobierno yo creo que alfórdel mazo va a tener un grave problema ahí ¿por qué? porque al perder mayoría en el congreso y al perder mayoría en municipios claves ¿por qué? porque hay que reconocer que son municipios claves los que también perdió municipios como Naucalpa Toluca Ecatepec Atizapán Quisquilucan me parece que también me perdió y de este lado Nezahualcoyo Texcoco Valle de Chalco Chalco Amecameca en fin se vuelve toda una oposición dentro de un sistema de gobierno en donde quizá los gobiernos municipales más adelante estoy adelantándome mucho donde quizá se puedan quizá alterar por la falta de recursos entonces va a ser va a ser interesante ver cómo el gobernador va a intentar darle esta dinámica al gobierno estatal para poder fortalecer la credibilidad en su ejecución gubernamental y segundo beneficiar a los mexicanos de no hacerlo fíjate de no hacerlo podría podría perderse en la próxima elección del Estado de México claro y así está ahí está pronosticado más vale hoy sí va a saber que es amar a Dios en tierra de indios así es de que nosotros vamos a un corte regresamos recuerde está usted en conectados que se transmite a través de los micrófonos de MW Televisión aquí en el Estado de México vamos a un corte Kings Gym la cadena más grande de la zona oriente con los mejores aparatos e increíbles promociones visítanos en nuestras tres direcciones Tlapala 1 avenida Allende esquina 21 de diciembre la candelaria Tlapala teléfono 5082-1428 Chalco 2 Avenida Solidaridad esquina José María Martínez Chalco teléfono 3092-0517 Valle de Chalco 3 avenida Comunfort esquina Oriente 7 a un costado del Secati teléfono 7251-3987 si mencionas este anuncio tu mensualidad en 200 pesos tu anualidad en 2000 pesos cupo limitado búscanos en Facebook como Kings Gym Chalco ven y conócenos somos tu mejor opción Viaja seguro en los mejores autobuses con aire acondicionado pantallas de video y baño para tu comodidad estamos muy cerca de ti autopista México-Puebla kilómetro 27 más 500 en el paraje mejor conocido como la caseta vieja en Valle de Chalco Estado de México teléfono 3091-5262 autobuses FIPSA ¿Eres carpintero de profesión? en Maderas Peganti tenemos la solución contamos con un extenso surtido en maderas de calidad recuerda somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc esquina Las Glorias Manzana 49 lote 13 Colonia Emiliano Zapata en el municipio de Chalco Estado de México teléfono 5546-7025-28 teléfono 5546-7025-28 bueno pues ya regresamos aquí al programa conectados que se transmite a través de los micrófonos de MW Televisión y bueno pues fíjense que algo muy importante decirles que hay mucha gente que se dedica a Saúl a poder más bien ayudar emocionalmente y físicamente a la gente y hoy me di la oportunidad de visitar un Temazcal como todos lo conocemos sin embargo por ahí me rectificaron y bueno pues hicimos este trabajo veámoslo Hola que tal mis amigos de MW TV yo soy Celestino Paz y hoy me encuentro en el municipio de Tenango del Aire en la comunidad de Santiago Tepopula y me encuentro con una sorpresa que en este lugar existe un lugar místico un lugar donde usted puede venir a tomar un Temazcal pero no solamente eso sino también para poder conocer los beneficios que pues en este lugar le ofrecen y bueno ya estamos aquí ya nos metimos hasta la cocina Lucy muy buenos días Hola Celestino muy buenos días qué gusto saludarte pues mira visitándote aquí y para que tú les ofrezcas una explicación acerca de lo que se hace aquí en este Temazcal que como ya lo decías es una palabra que todos la tenemos ya muy acostumbrada y que sin embargo pues tiene otro nombre nos puedes podemos iniciar con esto por qué Temazcal o claro que sí mira este es un Teo Temazcali una casita de vapor en donde se maneja la energía sanadora de nuestros abuelos es un Temazcal de tradición tolteca en donde manejamos terapias alternativas dentro del Temazcalito como frío o calor para recuperar la salud a través de esta medicina que nos dejaron nuestros abuelos y es una energía Teo Temazcali es una energía sanadora la casita de vapor que te sana y bueno pues ¿qué es lo que les ofreces aquí a la gente que pudiera venir a este este o Temazcali Teo Temazcali pues a través de la excesiva sudoración bajamos la carga de riñones pulmones órganos vitales ¿verdad? para ayudar a que esa excesiva sudoración a través de las abuelas piedras a través de la medicina de las plantas de la fitoterapia podamos recuperar la salud y pues es recuperar aparte de entrar al Temazcalito que simboliza el vientre de nuestra madre tierra estar en el Temazcalito es un lugar sanador como puedes ver aquí ahí en el ombliguito se depositan las abuelitas piedras y ahí entramos todos alrededor depositamos agua caliente ¿verdad? agua de pesito un de una infusión a las piedritas y entonces ese calor es curativo además que estar en un lugar cerrado oscuro es una introspección regresar al vientre materno y empezar a gestarse nuevamente y sanar desde lo más profundo del ser y como puedes ver hasta tenemos pues algunas abejitas ahí mira que no como saben que es un lugar este de luz que no les hace absolutamente nada mal pues ahí están bien bueno de esto y más puede usted aprender y estar informado acerca del Teotemascali el Teotemascali Teotemascali así es de que bueno pues visite el municipio de Tenango del Aire en la comunidad de Santiago Tepopula en donde usted va a encontrar esta maravilla que la verdad en toda la región oriente de la zona de los volcanes pues no la va a poder usted ver porque además aquí pues además del Teotemascali tienen algunos rituales tienen algunas terapias jugoterapias bueno es una infinidad de cosas terapias alternativas como jugoterapia masajes terapéuticos la heridología lo que es este las flores de Bach la técnica del par biomagnético la limpieza de oído que hacían nuestros abuelos con un cono de periódico ahora la hacemos con un cono de cera y diferentes técnicas para recuperar la salud y ver que hay alternativas que tú puedes sanar tu cuerpo que nosotros solamente somos la herramienta pero en realidad se te explica como tú puedes sanar tu cuerpo bueno pues aquí está nuestra amiga Lucy que los invita para que vengan al municipio de Tenango del Aire a la comunidad de Santiago Tepopula ubicado exactamente en donde Lucy estamos en avenida Hidalgo Sur número 7 Santiago Tepopula en el municipio de Tenango del Aire bueno pues ahí estamos muchas gracias Lucy gracias a ti Celestino hasta pronto compartimos bye bueno pues ya regresamos aquí a conectados recuerde que se transmite a través de los micrófonos de MW Radio Televisión que se encuentran ubicados en la comunidad de San Mateo Tezoquipa en Miraflores en Chalco Estado de México y bueno pues tenemos un tema muy especial que tocar ¿no Saúl? pues el asunto va con lo mismo ahora sí que va junto con pegado el asunto de precisamente el trabajo que están haciendo los alcaldes o que dejaron de hacer los alcaldes y el asunto de la transición municipal de los gobiernos que precisamente van a entrar el próximo 1º de enero del 2019 la pregunta es ¿hasta dónde se están llevando a cabo estos trabajos? hay municipios que sí se están llevando a cabo estos trabajos de transición uno de ellos es por ejemplo Tlalepantla en caso de independientemente de que los alcaldes se lleven bien o no tanto el electo como el que se alienta sin embargo vemos en otros municipios donde no hay nada donde no hay una ni siquiera una llamada no hay nada no hay nada la pregunta es ¿entrarán los gobiernos así? sin sal en seco ¿harán las observaciones pertinentes y se irán a la Contraloría? o este o este asunto de la transición estará con respecto para saber que sí y que no no y seguirá siendo una incógnita el hecho de pensar que si habrá el valor de decir del presidente entrante que diga a ver aquí tienes esas observaciones hubo desfalcos o desvíos por tantos millones de pesos o habrá claro debajo de la mesa la negociación debajo de la mesa sí porque bueno es que fíjate que este es un punto Celestino y yo creo que nuestros este observadores podrán también ver que este cambio esta nueva gestión hay muchas cosas Celestino no sé si estarás de acuerdo conmigo pero hay muchas cosas que salen que dicen bueno es que ya lo intuíamos hoy lo confirmamos ¿no? como es el asunto de la corrupción el asunto de los abusos de poder el asunto del tráfico de influencias muchísimas cosas que se hagan el desvío de miles de millones de pesos que dices bueno ¿qué harían? porque también es otra pregunta por ejemplo el gobierno la administración austera que promueve Andrés Manuel López Obrador está bien la verdad los sueldos que tienen muchos funcionarios son groseros son grotescos sin embargo la pregunta es ¿qué van a hacer con todo ese dinero que van a recaudar? ¿cómo lo van a destruir? ¿de qué manera va a aterrizar en beneficio de la sociedad? ¿realmente la sociedad se va a beneficiar de todo esto? recuerda que tenemos tres meses tres meses en donde se van a dar muchas cosas lo cierto es que hablar de una transición hablar de los alcaldes que se van y de los que llegan el que llega tal vez llega muy amolado y a lo mejor va a tener que echarle acción para poder tener sus recursos económicos el que se va pues lo que todo siempre dice se va con las bolsas llenas y por supuesto que es el fruto de su trabajo que pues también por haber prestado sus servicios a una sociedad a una comunidad y yo me pregunto en lo que respecta a la región oriente ¿qué presidentes municipales? ¿qué presidentes municipales se van a ir preocupados? hablemos hoy de Juan Manuel Carvajal yo ¿él se va a ir preocupado? no creo que Juan Manuel se vaya preocupado porque independientemente de que él supo de alguna manera orientar su dinero en algunos negocios que él tiene su sindicato pues yo creo que es uno de los presidentes municipales de la región oriente que podría estar tranquilo y no le va a preocupar el hecho de que ya no tenga jugada dentro de los gobiernos ya sea el gobierno federal gobierno estatal y ya pues del gobierno municipal va va y se va este es en el caso de Juan Manuel Carvajal que yo creo que ha vivido bien este ha sido un personaje dentro de la política en la zona oriente que por demás conocemos la trayectoria de su padre de su hermano de todos los que han de alguna manera ocupado algún cargo en la función pública y yo desde mi desde mi óptica siento que Juan Manuel Carvajal por eso hasta el día de hoy ha estado realizando y ha estado entregando obras eso es desde mi punto de vista que ha tenido también sus errores por supuesto que ha tenido algunas cuestiones en las que nunca le ayudó precisamente en esta elección para que su hijo ganara también es muy cierto pero bueno pues estoy hablando acerca de los presidentes que se van a ir muy tranquilos porque en el caso yo les decía de Juan Manuel Carvajal pues tiene su sindicato y algo que jamás se pudo sacudir fue su liderazgo de los comerciantes de Chalco nada más en el caso de Amecameca pues Carlos Abelar López que como sabemos Avelop tiene una fábrica de láminas de PET o no sé qué materiales que manejen ellos pero bueno pues él también es un empresario exitoso que también pues no le va a pesar el dejar la presidencia municipal de Amecameca en el caso de Valle de Chalco Ramón Montalvo que bueno pues también por ahí surgieron algunas cuestiones que dañaron su imagen que debilitaron precisamente pues su carrera política y que hoy pues tendrá que entregar el poder en manos de Francisco Tenorio quien es el próximo presidente municipal de Valle de Chalco de extracción bueno de Morena y quien sabemos pues él también tiene algunas empresas constructoras y que pues también yo creo que no va a tener que padecer ¿qué otro presidente municipal? pues mira más que eso mal harían si no digo la verdad mal harían si no el caso de Ramón Montalvo ya fue presidente municipal fue diputado hoy presidente municipal otra vez digo mal haría en el caso de Juan Manuel Carvajal fue presidente municipal fue diputado hoy presidente municipal otra vez digo mal haría este que no no entregaran buenas cuentas o no dejaran por lo menos saneadas las finanzas o evitándose observaciones futuras por parte de la Contraloría en el caso de Abelov Dinámica él es contador me parece de condición le mandamos un saludo por supuesto mal haría también no dejar claras las cuentas independientemente de que se acaben o no los recursos en este asunto sin embargo pues por ejemplo en el caso de Iztapaluca no hay tanto problema pues una antorchista le regresa el poder a otra antorchista en este caso Maricela Serrano que también ya fue presidenta municipal diputada otra vez presidenta municipal y bueno pues ya sería la verdad que estos gobiernos o que estas personas tengan observaciones por parte de la Contraloría la verdad sería muy muy vergonzoso si por supuesto y es que es gente que económicamente está en una en un nivel en donde honestamente no necesitan nada pues bueno pero es que nosotros decimos no necesitan pero al final de cuentas la ambición puede ser y fíjate hablando del gobierno antorchista que hay que reconocer que dentro de la región ahorita del Estado de México es uno de los gobiernos que más obras ha llevado ha tenido un cambio sustancial sí por supuesto pero yo lo repito y no quito el dedo del renclón mientras no eduquen a sus policías porque esa es la mancha eso es lo que mancha la actitud de los policías la que mancha el buen gobierno que ha venido desarrollando los antorchistas allá en Ixtapaluca porque son los líderes en las redes sociales de abusos que han cometido en contra de la ciudadanía este y bueno pues yo creo que pues ahí podríamos decir que no se puede todo sin embargo es un tema muy muy sensible que sin duda es la exactamente es la es la este la piedrita en el zapato que tienen los antorchistas ahí en Ixtapaluca con respecto a la seguridad el actuar de los policías y antes actúan desafortunadamente en contra de la sociedad los otros no actúan los otros no actúan o sea los otros ni para bien ni para mal policías no actúan pero bueno así es que cuando quieras un celular bueno ya sabes dónde acudir por supuesto a presidencia pero bueno nosotros no nos queremos ir sin antes agradecer a la amable auditorio que pues estuvo con nosotros lamentablemente el tiempo se nos vino así es pero bueno pues tenemos el próximo programa para porque vamos a hablar acerca de la actividad que realizaron los presidentes municipales y vamos a ver qué calificación les damos ¿no? y bueno les damos porque yo me incluyo dentro de la ciudadanía no por ser un representante de medios de comunicación sin embargo yo no me atrevo a calificar a nadie de ellos porque la verdad es que así es habrá que ver las vertientes ¿no? por las cuales se merezan un cero pero el pueblo sabrá qué obras llevaron de beneficio a sus comunidades y qué calificación les dan digo para mayor calificación los resultados electorales ¿no? de la pasada jornada ahí se dice todo ahí se dice todo pero bueno pues aún no gracias Celestino y nos estaremos viendo y escuchando el próximo jueves todavía nos acostumbra Saúl porque como siempre ha hecho radio bueno pues ya hace rato pero ya nosotros cada rato nos están direccionando para que veamos a las cámaras y bueno a todos los que amablemente se conectaron y por supuesto a todos los que nos vieron y nos escucharon les agradecemos y nos mensajearon gracias y nos mensajearon por supuesto saludar a todos los que nos enviaron mensajes ya próximamente vamos a tener por ahí alguna sección donde vamos a dedicar precisamente el que nos informe sobre los mensajes que nos han mandado para reiterarles también nuestra gratitud y nuestro agradecimiento y igual hacerlos partícipes de que nos digan que también está pasando en su comunidad no y por supuesto si hay alguna denuncia o algo con toda confianza recuerde nosotros somos estamos conectados en mw televisión esto fue conectados por supuesto los esperamos el próximo jueves a partir de la una de la tarde hasta pronto muchas gracias kings gym la cadena más grande de la zona oriente con los mejores aparatos e increíbles promociones visítanos en nuestras tres direcciones tlapala 1 avenida allende esquina 21 de diciembre la candelaria tlapala teléfono 50 82 14 28 chalco 2 avenida solidaridad esquina josé maría martínez chalco teléfono 30 92 0 5 17 valle de chalco 3 avenida comun for esquina oriente 7 a un costado del secati teléfono 72 51 39 87 si mencionas este anuncio tu mensualidad en 200 pesos tu anualidad en 2000 pesos cupo limitado búscanos en facebook como teams gym chalco ven y conócenos somos tu mejor opción